¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les quiero contar un secreto que tengo con mi cuerpo. Hay algo que me tiene muy acomplejada últimamente y es mis brazos. Pues por lo general la grasa siempre se la acumula una en el abdomen, en la espalda, en las caderas, pero resulta de que un tiempo para acá la grasa a mí se me acumula aquí en esta zona, en los brazos, en esta zona. Y yo pues he ido al gimnasio, no es que sea como que qué bárbaro haciendo ejercicios, así que yo, lo más bestial, no. Pero trabajaba mucho lo que era la parte de la cintura para abajo, abdomen y piernas y glúteos. Y me di cuenta que los brazos están, que necesitan urgente, necesitan urgente un tratamiento y un control, por favor. Entonces ya, ya voy a iniciar mi rutina fuerte de brazos. Ahorita voy para el gimnasio y voy a hacer una rutina súper fuerte para esos brazos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda mi próximo video, chicos. Los adoro muchísimo, muchas gracias, chao. Espero les guste mi video. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!